novena por la unción del espíritu santo sexto día pidamos por una poderosa efusión del espíritu santo cristo murió en la cruz para que nosotros seamos transformados por el espíritu en hijos de dios participando de su santidad pero debemos desearlo pedirlo y disponernos a recibirlo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío por vuestra infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén acto de consagración al espíritu santo recibí o espíritu santo la consagración absoluta de todo mi ser que os hago en este día para que os dignéis ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida en cada una de mis acciones mi director mi luz mi guía mi fuerza y todo el amor de mi corazón me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones o santo espíritu dignaos formarme con maría y en maría según el modelo de vuestro amado jesús gloria al padre creador gloria al hijo redentor gloria al espíritu santo santificador amén oración por los siete dones del espíritu santo o señor jesucristo que antes de ascender al cielo prometiste enviar el espíritu santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos dignate concederme el mismo espíritu santo para que él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor concédeme el espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas el espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad el espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a dios y ganar el cielo el espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación el espíritu de conocimiento para que pueda conocer a dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos el espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a dios dulce y amable y el espíritu de temor de dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia dios y que tema en cualquier modo disgustarlo marcame amado señor con la señal de tus verdaderos discípulos y ánímame en todas las cosas con tu espíritu amén sexto día si tú apartas tu gracia nada puro permanecerá en el hombre todo lo que es bueno se volverá enfermo el don del entendimiento el entendimiento como don del santo espíritu nos ayuda a aferrar el significado de las verdades de nuestra santa religión por la fe las conocemos permite penetrar el profundo significado de las verdades reveladas y a través de ellas aviva la novedad de la vida nuestra fe deja de ser estéril inactiva e inspira un modo de vida que da elocuente testimonio de la fe que hay en nosotros comenzamos a caminar dignos de dios en todas las cosas complaciendo y creciendo en el conocimiento de dios oremos ven o espíritu de entendimiento e ilumina nuestras mentes que podamos conocer y creer en todos los misterios de la salvación y que por fin podamos merecer ver la eterna luz en la luz y en la luz de la gloria tener una clara visión de ti y del padre y del hijo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración al espíritu santo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos la llama de tu amor oh dios que con la luz del espíritu santo ilumina los corazones de los fieles concédenos que guiados por el mismo espíritu disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial ven espíritu santo por tu don de sabiduría concédenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para alcanzarlos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven espíritu santo por tu don de entendimiento ilumina nuestras mentes respecto a los misterios de la salvación para que podamos comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven espíritu santo por tu don de los siglos amén ven espíritu santo por tu don de consejo inclina nuestros corazones a actuar con rectitud y justicia para beneficio de nosotros mismos y de nuestros semejantes gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven espíritu santo por tu don de fortaleza 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 fortalecenos con tu gracia contra los enemigos de nuestra alma para que podamos obtener la corona de la victoria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven espíritu santo por tu don de piedad inspira nos a vivir sobria y justa y piadosamente en esta vida para alcanzar el cielo en la presencia enséñanos a vivir entre las cosas terrenas para así no perder las eternas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven espíritu santo por tu don de temor de dios y en nuestros cuerpos con tu temor para así trabajar por la salvación de nuestras almas y por tu don de piedad inspira nos a vivir sobria y justa y piadosamente en esta vida para alcanzar el cielo en la otra vida gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven espíritu santo por tu don de temor de dios y eres nuestros cuerpos con tu temor para así trabajar por la salvación de nuestras almas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oremos o dios que has unido las naciones en la confesión de tu nombre concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo tengan la misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus en sus acciones o dios que enviaste el espíritu santo a los apóstoles oye las oraciones de tus fieles para que gocen de la verdadera paz quienes por tu gracia han recibido el don de la verdadera fe te suplicamos o dios que tu santo espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que cristo trajo a la tierra y deseo ardientemente fuera encendida inflama o señor nuestros corazones con el fuego del espíritu santo para que te sirvamos castos de cuerpo y limpio de corazón enriquece señor nuestros corazones derramando con plenitud tu santo espíritu por cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados te suplicamos o dios todo poderoso y eterno que tu santo espíritu nos defienda y habita en nuestras almas para que al fin seamos los templos de su gloria te pedimos señor que según la promesa de tu hijo el espíritu santo nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada por cristo nuestro señor amén ven o creador espíritu nuestras almas visitad los pechos que vos creasteis llene gracia celestial pues sois paráclito espíritu don del padre celestial fuente viva sacro fuego unción santa espiritual en tus dones espirituales tu promesa paternal dedo eterno de dios padre nuestras lenguas inflamad ilustrad nuestros sentidos el corazón inflamad nuestros cuerpos que son flacos con vuestra virtud armad apartad los enemigos darnos la divina paz y siempre vos siendo nuestra guía huyamos de toda maldad por vos al padre y al hijo en esta vida mortal conozcamos y creamos siempre en tu divinidad a dios padre sea gloria al hijo gloria inmortal y al espíritu paráclito por toda la eternidad amén oremos o espíritu santo divinísimo consolador de mi alma fuego luz y celestial ardor de los corazones humanos si es para gloria de nuestra de vuestra majestad que yo consiga lo que deseo y pido en este día dignaos concederme lo benignamente y si no dirigir mi petición dándome las gracias que ha de ser para vuestra mayor gloria y bien de la salvación de mi alma amén en silencio y con mucha fe vamos a pedir la gracia que más necesitamos no os dejaré huérfanos aleluya voy y vengo a vosotros aleluya se alegrará vuestro corazón aleluya aleluya envía señor vuestro espíritu santo y serán creados y renovaréis la faz de la tierra en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén no os dejaré huérfanos aleluya